¡Suscríbete al canal! Usted entró a su hotel a la 1.37 pm. ¿Pudo notar algo sospechoso? ¿Cómo qué? ¿Acaso no tiene acceso a las cámaras? Borraron las cintas. Tratamos con profesionales. ¿Cómo lo hiciste? Tu próximo objetivo está en París. No tendrás refuerzos. ¿Qué necesitas? Su ubicación. ¿Qué es lo que más quieres en el mundo? ¿Qué es lo que más quieres en el mundo? Jamás saldrás de aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? Ana, el peligro tiene nombre.